...de Chillán, con la lanza sorpresa, saludamos en Lucumay al emprendedor Jorge Baldión, amo popular pañuelito blanco, llega a tiempo... ...de Chillán, con la lanza sorpresa, saludamos en Lucumay al emprendedor Jorge Baldión, amo popular pañuelito blanco, llega a tiempo... ...de Chillán, con la lanza sorpresa, saludamos en Lucumay al emprendedor Jorge Baldión, amo popular pañuelito blanco, llega a tiempo... ...dú będzie la bración del niño. ...de Chillán... ...te怖anía... ...tú guau... ...i la alza sorpresa... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que fija la alegría! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No te olvides que me dicen ¡Chillando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!